Juegos Deportivos Bolivarianos, una gran experiencia para nuestro país. Nuestros atletas están a la altura de las competencias. Vamos a seguir apoyándolos y demostremos que todos somos un gran país. Cambiemos de deporte. Cambiamos de deporte y yo feliz. Vámonos al Taekwondo y démosle la bienvenida a Yulisa Díezcanseco. Bienvenida, Yulisa. ¿Cómo estás, Yulisa? Muy bien, Leila, muy bien, primero. Encantada de estar aquí y de por fin estar en Perú para competir los Juegos Bolivarianos. Vienes de una preparación, vives ya mucho tiempo en Barcelona, ¿no es cierto? Sí, me estoy preparando en Barcelona, en el Centro de Alto Rendimiento, gracias al Comité Olímpico y al IPD, que ellos me han becado y estoy entrenando con el equipo español desde ya aproximadamente dos años y medio, tres años. Toda esta beca a cargo de ADO, ¿no? Sí, es un conjunto entre ADO, Comité Olímpico y el IPD. Ellos están en conexión con la española y ellos coordinan para que yo pueda entrenar y vivir allá. Estas uniones que se hacen entre tres entidades, ¿funcionan? ¿Tú crees que debería repetirse de repente en otros deportes? El tal cuando siempre nos ha dado buenos resultados, acá en el Perú, ¿ah? Yo recuerdo buenos deportistas que han dejado el nombre de Perú bien alto. Sí, gracias a Dios nos ha ido bien. Ahora mismo están saliendo nuevos talentos que son niños pequeños, jóvenes que están trayendo medallas panamericanas. Y bueno, ahora nosotros que también intentamos buscar un título en los Juegos Bolivarianos y muchos de nosotros repetirlo. ¿Qué te cubre esta beca? ¿Alimentación, entrenamientos, estudios? Básicamente todo, porque yo vivo en el mismo centro que como ahí, vivo ahí, duermo, entreno. También me están apoyando con el tema de estudios. Entonces voy a la universidad, comparto mi tiempo entre entrenamiento, estudios y estoy en ambas partes. 22 años, Yulisa, ¿no es cierto? No, 24. Ah, 24, te bajé el lugar, por dos. Lo ha dicho, loca, que parece 18. Sí, realmente. Por favor, parece 18. ¿Y estás dedicada desde los 6 años? Sí, así es, desde los 6 años. Y sé que te hicieron escoger entre el ballet y el taekwondo, cuéntanos eso. Sí, estaba en el colegio y teníamos que hacer un taller y me dijeron entre ballet y taekwondo. Yo no sabía todavía que era taekwondo y dije taekwondo, pero no quería bailar. No, ballet no quería porque era muy tranquilo, muy de niñita. Te gusta más el deporte de contacto, entonces. Sí, la verdad es que sí. Ya empecé a ver películas de Bruce Lee, de Jackie Chan y decía las patadas en el aire y eso me encantaba. Voy a hacerte una pregunta personal. Si quieres me la contestas y si no me dices, Homero, no te voy a contestar eso, yo no me voy a molestar. ¿Hay novio? Sí. ¿Hay novio? ¿No le tienen miedo de repente en una discusión, en un tema que no se pusieron de acuerdo y de golpe te enojas? Así, miah, lo haces así. Bueno, es del taekwondo. Él también hace taekwondo. Uy, qué tremenda bronca, imagínese esa de homie. Sí, apunte patadas, se agarran ahí. Apunte patadas. Nunca mejor dicho. Yo quiero ir a ver tal película, no, yo quiero ir a ver otra. Y se agarran ahí entre... Todos lo arreglamos en la cancha del entrenamiento y estamos ahí picándonos a ver quién hace más. Entrenando. Claro. Y sigues entrenando. Está en la discusión con el novio siguiente. ¿El novio peruano o es español? Es español. Es español. A los 12 años tú competiste en un preselectivo y tenías dos años menos todavía que la categoría. ¿Cómo te fue ahí? Me fue muy bien. Tenía un poquito de nervios porque era la menor y no tenía la edad para entrar todavía. Pero mi profesor y otras personas de la federación me decían que entre, que tenía talento para poder llegar a la selección. Así que lo hice y gracias a Dios gané las peleas, le gané a la seleccionada actual de ese entonces. Y a partir de ahí he despuntado. He comenzado a ganar todos los campeonatos, todos los seleccionados y he pasado. Eres campeona, sí, desde hace muchísimos años. Tiene en la mano una de las medallas que me gustaría mostrarla antes de acabar. No, muéstrala tú. Muéstrala tú. Acá el campeonato fue más alto. Ahí está. A ver. Esta es la medalla de los Juegos Panamericanos del 2011 en Guadalajara. Medalla de plata, señores. Muéstrala, bájalo un poquito para que vea. Espérate que no se ve muy bien. Ahí. A ver de nuevo, Micha. Es que charola, ahí está. Ahí, 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 ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Guadalajara, ese es de plata, ¿no es así? ¿Cómo fue este torneo? Cuéntanos. Bueno, para empezar. Te van a volver a premiar. Gracias. Para empezar, el clasificatorio fue aquí en Lima, que para mí fue un evento súper grande, porque estaba mi familia apoyándome en el primer evento oficial que competía en Perú. Y clasificar aquí con ellos, sentir todo el apoyo, sentir lo mejor del mundo. Y ahora volver a repetirlo aquí en Trujillo, donde ha nacido mi padre, esperando darle esa alegría y ese orgullo de que pueda decir que es de Trujillo y ganar ahí, pues, feliz. Pero nos vas a dar la medalla de oro, ¿no? Sí, Dios mediante, he entrenado muy fuerte para esto, voy a entregar hasta el último suspiro que tenga y a darlo todo. Las chicas las conozco, yo pienso que vengo de una muy buena preparación con gente de muy buen nivel, así que yo confío en mí y espero que ustedes también lo hagan y sentir el apoyo para poder ganar. Hay una frase que marcó tu carrera o marca tu carrera, que te la dijo un entrenador cuando tenías nueve años, ¿no? ¿Pegas o te pegan? Así es, mi profesor Marcial Barreto, que estoy muy agradecida a él, él me ha inculcado desde muy niña qué es lo que debo de hacer y él fue el que me impulsó en realidad a competir. Y me decía, tienes que salir, o pegas o te pegan. Y era como, tengo que darle yo porque no quiero que me den. Y a partir de ahí sentía la confianza porque él me decía, bueno, ya tenemos una medalla de oro con Yulisa. Y era como, wow, o sea, confía tanto en mí. Y a partir de ahí he sentido toda esa confianza, todo ese trabajo, ese orgullo que sienten hacia mí y querer darle aún más al Perú. ¿Cuál es la competidora que crees que te podría de una u otra manera ser quizás un poco más de guerrita, por decirlo de alguna manera? Un poco más de competencia. Bueno, para este campeonato hay chicas muy buenas. Se podrían destacar dos que están dentro del ranking mundial que es Guatemala, una chica que está por encima en el ranking y la dominicana. Estamos entre los 20 mejores del mundo, así que se podría decir que son las chicas más difíciles, pero creo que accesibles. Y que de una u otra manera en algún momento se van a tener que encontrar. Claro, nos van a, como somos cabezas de serie, vamos a encontrarnos en semifinales o finales. Ya he competido con esta chica de Guatemala y le he ganado. Perfecto. Pero a ver, vamos a ver. Esto es en Trujillo, todo es en Trujillo. Sí, todo es en Trujillo. ¿Cuándo sería más o menos calculando el día que de repente te enfrentes con ellas? El día de mi competencia es el 25 todo el día, desde las 9 de la mañana hasta que termine. Leila, es la invitación para que el 25, ese estadio, esté repleto. Sí, por favor, a ver si llenamos esas tribunas el día 25 en Trujillo, donde corresponda. No tengo el escenario claro. Pero Yulisa nos ha prometido una medalla y estamos seguros de que va a ser la de oro. Muchísimas gracias. El mayor de los éxitos en toda tu carrera deportiva. Y gracias de corazón por esas medallas que traes al país. Sí, muchas gracias a ustedes y de verdad espero contar con su apoyo. Muchas gracias. Gracias, Yulisa, por haber venido. Un placer conocerte. Gracias. Gracias.